El Estado va a recibir más de 1.300 millones de soles por reparaciones civiles en el caso Lava Jato. Exactamente 1.330 millones de soles. Caramba, y que nos hace falta, nos hace falta, ¿no? Digo al Estado. La Procuradora Silvana Carreón nos atiende a esta hora. ¿Cómo le va, doctora Carreón? Bienvenida a los tiempos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Gracias por el espacio. A ver, cuéntenos en primer lugar cómo se desagrega este monto, dónde termina finalmente, dónde va a parar y cómo se hace para tener más reparaciones civiles. Oiga, porque la verdad con tanto bono y tanta pandemia, las arcas están quedándose vacías, así que su trabajo parece estar resultando en este momento sobre todo fundamental. Y además están solicitando la incorporación de Ollanta Humala como investigado a los casos del Club de la Construcción. Cuéntenos, ¿cómo es el desagregado de este monto? Sí. Mira, Jaime, el día jueves presentamos el informe de gestión y resultados de la Procuraduría DOC de los años 2017 a 2020, que es cuando comenzamos la gestión. Y ha sido y tiene una información importante para ser compartida con la ciudadanía y con todos ustedes, ¿no? Una de las cosas importantes que hemos comunicado es casualmente estos 1.300 millones de reparación civil acordados principalmente por acuerdo a colaboración de empresas y de personas naturales. 1.330 millones de soles que además vienen garantizados a través de un fideicomiso, que es este instrumento financiero que se ha diseñado a partir del acuerdo con Odebrecht, pero que también va a ser utilizado con las otras dos empresas con las cuales ya hemos llegado a un acuerdo patrimonial, las otras dos empresas nacionales, a partir del caso del Club, que va a servir para garantizar, recaudar y hacer efectivo el cobro de la reparación civil en el transcurso del tiempo. Entonces, lo primero que hay que decir acá es que es un monto importante de reparación civil como consecuencia del caso de la vallato, pero que además representa un avance, obviamente, en la recuperación patrimonial del Estado frente a lo que venía siendo la reparación civil en caso de corrupción de etapas pasadas, ¿no? Entonces, esto creo que es un dato positivo. Lo otro que también hemos comunicado y que informamos a la ciudadanía es que en adición tenemos 1.200 millones de soles asegurados en embargos para futura sentencia de reparación civil, para otros casos, para otros investigados, para otras empresas, ¿verdad? Cuando se imponga una sentencia en el futuro, después de los procesos, estos embargos servirán para ejecutarlos y poder hacer el cobro de la reparación civil. Ahí, detengámonos ahí. ¿En qué casos concretos el monto se incrementa? Estos 1.200 millones de soles es respecto a 96 procesos penales que están bajo nuestro cargo. De acuerdo. Y están los casos flu de la construcción, el caso gasoducto, está el caso interoceánica, Irsa Sur, Tramo 2 y 3, el caso metro. Digamos, son todos los casos que están bajo nuestra competencia. Pero, ¿me decía que hay posibilidad de que el monto se incremente o entendí mal? Claro. Hay posibilidad de que el monto se incremente porque estos embargos son 1.200 a la fecha. Pero conforme vayamos avanzando en las investigaciones, haya más investigados y más hechos por investigar, estos embargos van a ir en crecimiento. De hecho, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos pedidos de 1.400 millones, pero a la fecha se nos han concedido 1.200 y ya inscritos en registros públicos. La diferencia está en vías de ser analizado por el Poder Judicial y concedérselo, de ser el caso, estos embargos también. Entonces, van incrementando las medidas de embargo y el aseguramiento. Y ahora, esto que tiene que ver con el señor Humala, que están pidiendo su incorporación como investigado a los casos del Club de la Construcción, esto lo ve el fiscal Juárez, y Gasoducto, que lo ve la fiscal Mori, ya terminó su prerrogativa, digamos, como expresidente. ¿En qué medida impacta en este dichoso incremento? Ellos van a ser incorporados a las investigaciones, o la Procuraduría está pidiendo que sean incorporadas a estas dos investigaciones del Club y de Gasoducto, para que sean investigados conjuntamente con el resto de investigados. De hecho, ahora vamos a poder accionar las medidas que correspondan cautelares también respecto a él por esos procesos. Ahora, ¿cómo va lo relacionado al trabajo de ustedes? Digamos, en la medida en que ustedes puedan conseguir mayores reparaciones civiles, van a poder nutrir las arcas del Estado. Usted me comprende. Comenzaba justamente hablando de ello, porque, sobre todo en esta época, las arcas están como bastante escasas. El trabajo que ustedes están teniendo, ¿tiene algún tipo de restricción? ¿Está pasando por algún tipo de acogotamiento? Sí, Jaime. Mira, nosotros ahorita tenemos restricciones de tipo administrativas, o restricciones para la contratación de locadores o de servidores a favor de, digamos, en todo el Estado. Estamos pasando por estas limitaciones administrativas. Y este tema viene porque las últimas leyes, debido a las últimas leyes que dejó el último Congreso, ha planteado estas restricciones en el tema de la contratación pública. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Es cierto que todo el régimen laboral en general en el Estado tiene que ser revisado, los contratos de gas tienen que ser revisados, el tema de locación de servicios también. Pero mientras que se busca la solución final, lo que tendría que haberse pensado es una vía transitoria para poder seguir contando con los servicios, no cortar el trabajo y poder seguir avanzando mientras que se busca la solución de fondo. En eso estamos completamente de acuerdo. Lo que ha sucedido ahora es que, por ejemplo, salió la ley de prohibición de contratación gas en abril del año pasado, de este año, perdón, por el último Congreso, y en julio salió la ley sobre la limitación de contratación de locación de servicios. Entonces, eso queda hecho a la fecha, que, por ejemplo, en el caso de la Procuraduría 2, casi no podamos contar con la mitad de los servicios y de los colaboradores que venían trabajando para nosotros para poder continuar con el trabajo que venimos haciendo de recuperación patrimonial a favor del Estado. Lo cual, obviamente, si no se revisa estas restricciones, no se flexibiliza, por lo menos para poder continuar, impacta directamente en la continuación del trabajo que nosotros venimos desarrollando. Pero usted, digamos, ha tomado contacto con el Procurador General, con el Ministro de Justicia, ¿le ha hecho saber este problema o no? Sí, o sea, Procuraduría General está al tanto de esta limitación, también el Ministerio de Justicia, porque no es un tema que solamente afecte a la Procuraduría 2, que es un tema transversal a todo el sector público. Así es. Y tampoco depende de estas entidades, sino en realidad aquí donde hay un llamado es al Congreso de la República actual para que pueda revisar estas normas y busque una manera de poder continuar con la contratación de servicios para poder continuar con este trabajo, ¿no? Tremendo. Ahora, dice un reporte de la Procuraduría General del Estado que prácticamente en todas las regiones del Perú existe un proyecto que está vinculado a las investigaciones, en el caso Lava Jato. O sea, la penetración de las constructoras, entiendo Odebrecht, lo que fue Graña y otras más, ¿no? Las de plena construcción. Han, digamos, penetrado las instituciones del Estado de una manera feroz. ¿Qué instituciones están comprometidas? ¿Qué gobiernos están comprometidos? Sí. En el informe que hemos puesto a disposición de la ciudadanía y que va a estar purgada en la página web de la Procuraduría General del Estado, hemos identificado esta data de que de las 26, 24 regiones están afectadas con un proyecto vinculado al caso Lava Jato. Es decir, alguna obra se tenía que hacer o se hizo mal, no se terminó o no se hizo en estas regiones. Las únicas dos regiones que no están afectadas por un proyecto vinculado al Lava Jato es Pasco y Tumbes, ¿no? Que eso es, digamos, del mapeo que nosotros hemos hecho de los casos a nuestro cargo. Lo otro interesante también para comentar es que de las entidades públicas concedentes o contratantes, digamos, las que han adjudicado estos contratos a favor de estas constructoras, tenemos que liderar la adjudicación Pro Vías Nacional, que como sabemos es un órgano del MTC y que administra más o menos el 60% del presupuesto de ese ministerio y que finalmente a cargo de ellos estaba la adjudicación, los procesos de selección de todas las obras públicas que pertenecieron, por ejemplo, al esquema del Club de la Constitución, ¿no? Así es. En cuanto a gobiernos regionales, hemos identificado que son 10 gobiernos regionales los que están siendo investigados que han concedido o contratado alguna obra pública bajo el esquema Lava Jato, liderando el tema de los gobiernos regionales, el gobierno regional de San Martín, que tiene 10 proyectos que han sido contratados bajo el esquema de sobornos, ¿no?, con empresas vinculadas al Cártel Club de la Constitución. También encontramos, por ejemplo, a la ATE, encontramos Sofitra... En Martín, ¿dónde estaba el señor Villanueva? Así es. Ah. ¿No? Es el gobierno que lidera, digamos, la contratación pública en el esquema de sobornos que tenemos bajo investigación en el caso de la Vía. Ahora, ¿cómo ve usted el futuro inmediato? Ya nos ha explicado el problema respecto a estas restricciones legales que quedaron del Congreso anterior, pero, ¿cómo proyecta usted el caso? Su función es precisamente recaudar la mayor cantidad de reparaciones civiles en favor del Estado, su función es defender al Estado peruano en cuanto ha sido dañado, y en este momento estamos repasando la cantidad de instituciones y regiones, sobre todo donde el Club de la Constitución, iba a decir el Club de la Corrupción, pero básicamente lo mismo, se ha llevado dinero y las autoridades han estado comprometidas de por medio. ¿Cuánto más, si es posible proyectar, falta para resolver este caso, que lo llevamos años de años? A ver, nosotros tenemos 96 casos penales bajo nuestro campo, ¿no? Un poco para dar la idea de cuánto tiempo más puede demorar eso, ¿no? 42 casos más o menos están en etapa preliminar, lo que significa que todavía hay un tiempo, ¿no?, de investigación importante que tiene que transcurrir. Otros 42 casos están en la etapa preparatoria, que es la siguiente etapa, y tendrá que pasar uno o dos años que normalmente tienen estas investigaciones para que se emitan las acusaciones. Ahí lo que nosotros tenemos que decir, Jaime, es que normalmente se dice que no hay sentencias en el caso de la Bayato, pero sí las hay, hay siete sentencias que por lo menos nosotros tenemos identificadas que están bajo nuestra competencia y que representan a 18 personas que han sido sentenciadas ya, ¿no? La mayoría de ellos, 10 son personas particulares y siete personas son de funcionarios públicos, ¿no?, que han sido ya sentenciados. Entonces, recordemos que estas investigaciones son complejas, pero además de organizaciones criminales, que los plazos procesales son más o menos tres años para investigar en el proceso ordinario, ¿no?, pero que además requieren de mucha información que están en el extranjero, por ejemplo, ¿no?, que se tiene que tramitar a través de la cooperación internacional, que necesita de experiencia o de pericias técnicas, de informes técnicos, para poder entender estos esquemas de corrupción. Imagínese, Jaime, que estas contrataciones bajo modalismo de asociación pública-privada, obra pública, iniciativa privada, todas tienen un comportamiento completamente distinto y tienen que ser estudiadas desde el modelo económico como fue diseñado, la rentabilidad en el proyecto, cómo fueron lanzadas las bases. Todo esto requiere un estudio exhaustivo, ¿no? Entonces, eso hace complejas todas las investigaciones. Bueno, estaremos atentos al avance de esta investigación. ¿Cómo bien dice usted, compleja? La procuradora Silvana Carrión con nosotros. Gracias, procuradora. Gracias, Jaime. Muy buenas noches. Muy bien. Vamos a regresar en unos minutos para meternos de lleno en la cobertura extraordinaria que está haciendo RPP desde la localidad de Pucacuro. La localidad de Pucacuro se encuentra en el distrito de Trompeteros. Pucacuro es una comunidad, está dentro del distrito de Trompeteros, uno de los cinco distritos de la provincia de Loreto. RPP ha llegado allí. Son, para ser exactos, 30 horas para que le ha tomado a nuestra reportera Helen Menís llegar allí. RPP es el primer medio que ha llegado a la comunidad de Pucacuro en su historia. Vamos a regresar para hablar de Pucacuro porque nada está dicho. Pucacuro